...de que la semana pasada iniciara el juicio en contra del agente de la patrulla fronteriza Lonnie Schuars, quien diera muerte al joven José Antonio Elena Rodríguez, disparándole varios impactos de bala hacia Nogales, Sonora, entre los barrotes del cerco fronterizo, cuando el adolescente estaba del lado mexicano. Familiares del joven que residen en la frontera consideran que es un buen avance que no desestimaran el caso y siga su curso en una corte federal de Tucson, Arizona. Nosotros vimos un gran logro al que esto se haya ido a juicio, ¿me entiende? Porque no muchos casos se van a juicio. Con ello esperan que los abusos que cometen oficiales de la patrulla fronteriza se documenten y no queden impunes. No se compara una vida con una piedra y aún así han venido años y años comparándonos, tiraron piedras, tiraron piedras. Ahora si eso hacen aquí en la frontera, los border patrols, ¿qué no harán allá adentro, en el desierto, donde nadie los ve? Aún cuando ya se tiene una esperanza de justicia para que sea declarado culpable el oficial de la border patrol, Gabriela López, tía del menor, espera que el gobierno mexicano asuma una posición de respaldo a todas aquellas personas de origen mexicano que son víctimas de agentes de corporaciones estadounidenses que violan sus derechos. Para no tener un gobierno que nos apoye y que se pare y que dé la frente por nosotros los mexicanos, nadie nos va a respetar. Lo que nosotros queremos es, pues ya que nuestro gobierno no nos apoya en nombre de los mexicanos, que en sí estamos desamparados nosotros en eso, si no fuera por las marchas, los medios públicos. No hubiera voz para hablar por nosotros, ¿me entienden? Entonces lo que nosotros queremos a raíz de eso es que, pues que no nos maten. José Ángel, cuéntame la noticias.